Música Estamos felices hoy de entregar esta hermosa camioneta Audi Q2 0 km Por tanqueos en nuestra estación Primax Acapulco El año pasado se estuvieron rifando 12 vehículos Uno de ellos cayó acá el 19 de diciembre Que más que tener este hermoso aguinaldo navideño Para entregarle a un fiel cliente de nosotros por tanqueos en nuestra estación El año pasado tuvimos esta promoción Llegó hasta el 31 de diciembre Y hoy el señor Daniel, nuestro feliz ganador aquí en Barbosa, San Juan Música Mi nombre es Geraldine Moncada Yo soy la encargada de la estación de servicio Acapulco Y realmente pues primeramente darle gracias a Dios Por darnos la oportunidad de entregarle ese regalo Como es la camioneta a nuestro cliente Daniel Tavera Que han sido un cliente siempre fiel aquí con nosotros Y bueno, también resaltar mi equipo de trabajo Que yo invito a que cada uno de ellos pueda pasar acá Porque sin duda esto no lo hice yo solo O sea, sin duda sin la labor, sin el amor, el compromiso de cada uno de ellos No hubiera sido posible que la camioneta hubiera quedado en nuestra estación de servicio Acapulco Barbosa, Santander Entonces agradezco a Dios por cada uno de ellos Porque sin duda es el mejor equipo de trabajo que hemos logrado tener Tener en la estación de servicio Acapulco Barbosa, Santander Siempre dando lo mejor de cada uno de nosotros Con amor, compromiso, responsabilidad Siempre una milla extra, un pie adelante Entonces nosotros somos nuestra familia Primas, Primas siempre más Yo considero que Primas ha sido muy importante acá en esta región Y es una realidad Ustedes ven que es una realidad de tener un carro O sea, hay gente que piensa que es mentira Hay gente que dice que no Que no, es mentira lo de la camioneta Yo le puse gana, le pedí primeramente a Dios Y me gané este carro Yo tengo un carro Skoda Formas modelo 95 Y papá me lo dio de grado En la universidad me esforcé para mi arquitectura Y bueno, yo dije voy a tener un carro nuevo Veía que los costos eran muy grandes para los carros 150, 200 millones Pero cuando llegué aquí a Primas Ya habían rifado seis carros en octubre Pero yo llegué en noviembre Y yo dije aquí fue Y le metí gana, le metí entusiasmo Y la palabra, hay una palabra que Es una promesa en Éxodo 3.20 que dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos Y entendemos según el poder que actúa en nosotros Es fe, yo le metí fe Por eso me gané este carro Y primeramente la gloria y la honra a Dios Y a Primas Y que Primas siga creciendo Creo que en Primas hay en Colombia 800 bombas O sea, yo competí con, imagínense cuántos millones de personas Metiendo esas fichas Y le doy gracias a Dios aquí por nuestro pueblo Por Barbosa Siempre nos han escogido Como su estación de preferencia Estación de servicio Acapulco Donde realmente queremos resaltar el servicio Que nuestros colaboradores les prestan en el momento de venir a tanquear Agradecerles a cada uno de ellos Invitar al resto de la población que nos conozca Que conozca estación de servicio Acapulco Barbosa Santander No solo por el servicio También prestamos otros servicios Tenemos por responsable bancario Restaurante El caney Restaurante de comida rápida Droguería Y siempre con el personal capacitado Y a su disposición Con la intención siempre de ayudarles Y de servirles Y pues también para que ustedes sepan Que Primas siempre más siempre cumple Hoy tuvimos el lujo De entregar este carro aquí En nuestra estación de servicio Acapulco Barbosa Santander Para que ustedes sepan Que estas promociones Si son realidad Si se entregan los premios Primas siempre más ¡Gracias!